Gracias. 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 ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Qué decir? 12 años. ¿12 años? 12 años. 15 años, por allá. ¿15 años ya? Sí. ¿Adormece? Sí. Adormece. Adormece por planta. Por planta, adormece. Adormece la planta a pie. Ajá. Adormece. ¡Ah! Me voy a dormir. ¡Ay! Ay, dale. Ya no puedo, anda. Calcificación también. También. Se organizó son... Está pensando. Pero inicialmente no era continuo, ¿no? El dolor no era tanto, ya que no podía caminar. Pero ahora se ha intensificado más el dolor. Hay usted, doctor, mis albares.